Usted no tiene problema, usted está usando un traje típico y va a bailar. Señores, vamos rápidamente, las pistas continúan y precisamente le toca ahora a Mauricio. ¿Preparado para calentar la pista aquí ahora? Me imagino con un tema libre. Mauricio Herrera. Mauricio Herrera. Mauricio Herrera. Mauricio Herrera. Mauricio Herrera. Vamos y compañeros No hay nada que hacer La versatilidad ante todo Los coreógrafos tienen que buscar Los ritmos que piano a piano Vayan desarrollando la confianza Entre alguien que no tiene experiencia de baile Y ha hecho show Broadway musical Y ahora danza nacional Señores, los comentarios y las calificaciones Al regresar de la pausa Vienen Erika, Angela Y un resto de sensualidad Baile a la noche, continúa Carlos Menéndez, te va a saludar Buenas noches, antes que todo Buenas noches a todos Espero que les haya gustado, un saludo para Tito León y para Rubén León Que me prestaron los trajes Carlos A ver, Mauricio Le hemos visto a Carlos preparado, le hemos visto de smoking Le hemos visto a... de todo Te quiero preguntar ¿De dónde eres? ¿De la sierra? Sí, es andino No, no, ¿de dónde eres tú? Ah, de la sierra No voy a saber dónde es el tema De la sierra Bueno ¿De qué parte? ¿Qué provincia? Bueno, realmente no sé acá Pero soy inscrito en la Tacum En Palom Estaba por ahí bien, ¿vio? Sí, porque estabas como chancho en poza Que te la gozabas durísimo A ver, Mauricio Mira, yo siempre he dicho Que en la competencia todo es válido El coreógrafo está siendo inteligente Como lo dijo Gustavo Optó por algo como esto Que no es fácil Pero es súper bonito Quiero agradecerle a Richard Por haber presentado Por lo menos Durante la segunda temporada Algo nuestro Algo bonito El New Kayak Es algo súper bonito Tiene un sentido Tiene un concepto Todo esto Y ustedes lo han demostrado Pese a eso Los puntos que te voy a bajar Es porque Ni en el cuartito Pase y ibas perdiendo El tiempo musical Este De Mauricio Sí, sí Tuve un pequeño error La verdad es que ¿Cómo? Hacia de ser Pero en realidad Fue muy bonita Que te venga Que te venga Que te venga Que le va a dar ¿Cómo te pega? ¿Cómo te pega? Muy buen estilo Que caracterizaba David Que le crees Del terrateniente Que la ataque Yo también Péreme también A mi amigo Pero en realidad Es súper bonito Que podría sacar El látigo Señor Navarro Pero duerme con el Ya le digo A usted le podría sacar El látigo La ortiga Y ahí Podríamos estar hablando De pegar Me gustó Me gustó Por favor Te opino A usted Me gustó También A mí me encantó Sobre todo Como encajaba Su sonrisa Perfecta En toda esa algarabía En todos Los pañuelitos Y por supuesto Parecía tan cercano A todo lo que yo hago Con mi chicha Entonces Obviamente Que tiene Vida Vamos Vamos a calificar Entonces Con esa chichita Rica Que le dijo Le hace recordar Mauricio Carlos Menéndez Le pone 9 Y Diego Toso También te pone 9 Te felicito Muy bien Ahí va Mauricio Por ahora